¡Viva la Virgen! 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 Gracias. 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 Esta canción está dedicada a mi hermana Esther, que hace unos meses falleció y era su canción que a ella le gustaba. Queremos mucho, tía. Queremos mucho, tía. Siempre. Dios te tenga en el cielo. Esta casa la compro sin fortuna, esta casa la compro con amor, pa' que jueguen mis hijos con la luna, pa' que jueguen mis hijos con el sol. Yo les quiero dejar lo que no tuve, yo los quiero mirar, poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios, que Dios te regalara un mañana distinto y un distinto mañana también te regalara. Gracias. 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 Bendiga, hermanos. Gracias. Gracias.